presentamos entrevista bueno, ya lo anunció Fernando, estamos con Monserrat Cárdenas, ella es subgerente de cobranzas y recuperación del banco de fomento en reactivación bueno, inicialmente se está programando el tema de los procesos coactivos cuéntenos por favor de estos detalles para las personas que tienen interés en estas propuestas muy buenas tardes con todos los televidentes bueno, me acerco aquí para invitarles a todos los clientes que forman parte de la cartera de Banco Nacional de Fomento y Liquidación para que se acerquen a realizar un convenio de pago que nosotros tenemos ya en este banco justamente las personas que se apegaron a la ley del fomento productivo las cuales realizaron una reestructura y ahora nuevamente cayeron en un proceso coactivo por falta de pago es decir, una nueva opción para que se pueda cancelar ¿cancelar? sí, por supuesto, porque ya que están dentro del proceso coactivo esto tomaron ya acciones legales como institución financiera, bancaria ¿y esta refinanciación se cobró igual multas? claro ¿cuál es la ventaja que podrían tener? verá, justamente para la ley del fomento productivo solo se pagaba netamente el capital en el cual no se pagaba intereses de mora ni gastos judiciales entonces ese era el beneficio, que solo pasaba el tiempo, solo se pagaba el capital ahora en este convenio de pago lastimosamente nosotros nos regimos con la tasa del banco central y se paga absolutamente todo el capital, intereses de mora y gastos judiciales pero para las personas que hicieron una reestructura tenemos el lapso de dos años nada más pero para la cartera originaria nosotros nos establecemos por montos los montos que nosotros establecemos es de 0 dólares hasta 2 mil dólares es un tiempo de 6 meses tenemos de 2 mil dólares a 10 mil dólares, un año 6 meses de 10 mil hasta 50 mil dólares 3 años y de 50 mil a 100 mil dólares tenemos 4 años y más de 100 mil dólares 5 años ahora, ¿deudores de qué entidades financieras pueden beneficiarse de esta nueva convocatoria? nosotros compramos cartera vencida prácticamente de clasificación E compramos nosotros la cartera de Ban Ecuador, Mutualista Benalcázar en liquidación CFN y el Banco de la Vivienda, nosotros realizamos compras constantes de estas carteras ya, ahora, ¿ustedes están haciendo esta convocatoria a nivel de medios? ¿va a haber alguna convocatoria también personal? ¿tal vez algún sistema de comunicación directo para que ellos sepan que obviamente pueden reestructurar su deuda? claro, nosotros tenemos absolutamente todos los datos de las personas nosotros hacemos llamadas para estas personas para que se acerquen pero como son carteras ya de algunos años ya se ha perdido el contacto netamente nosotros podemos observar cuando las personas se acercan a nosotros porque nosotros ponemos medidas cautelares en los bancos nosotros ponemos para prohibiciones de salidas del país prohibición de elaboración en el sector público ¿qué requisitos se necesita para poder acceder a esta nueva reestructuración? los requisitos que se necesita es realizar una solicitud de convenio de pago realizar el pago del 20% de la deuda total copias de las cédulas, del garante o si es que en caso es hipotecario el certificado de gravamen del bien y planillas de agua, luz o teléfono y acercarse obviamente a la deuda claro, es personal claro, esto es netamente personal ahora, ¿qué tipo de comercios, qué tipo de inversiones son los que están debiendo? ¿qué tipo de personas? de todo tipo hay desde la agricultura hasta, no sé, hotelería de todo, todo tipo o sea, compramos la cartera de todas las personas que se encuentran en clasificación E ¿cuántas personas son? ¿tienen el monto, el número? el monto establecido en, bueno, ¿de qué? de recuperación ya ¿de personas y de montos que esperan recuperar con este nuevo llamamiento? bueno, tenemos el monto total que es de la deuda de 78 millones de dólares ¿a nivel nacional? a nivel nacional ¿tal vez en la región tienen cuantificado? lastimosamente las zonales de Machala, Loja y del Oriente se cerraron ahora para este mes de enero y no tenemos el número exacto porque nos quedamos en la zonal de Cuenca con todas estas personas así que estamos esperando siquiera hasta mitad de año para poder calcular nuevamente cuántas personas se acercarían a querer refinanciar ¿cómo está el banco? ¿el banco de fomento ya en esta nueva reestructuración? nos hemos manejado de una manera estable, muy buena porque se han acercado personas ya a hacer una reestructura que ni siquiera tenían conocimiento de la deuda y con esto de las prohibiciones se han podido dar cuenta y se han acercado a cancelar estamos recuperando de una manera efectiva el dinero que no... ¿hasta ahora cuánto se ha recuperado? el 60% voy a decir un porcentaje numéricamente no tengo conocimiento pero el 60% hemos recuperado pero la primera parte ¿por qué no se acercaron a la primera parte? y ahora esperan que en la segunda sí lo hagan porque ahora estamos dando más conocimiento por las redes sociales estamos intentando comunicarnos con los clientes de manera ya bueno poniéndoles estas medidas cautelares y ellos se han acercado para que se puedan cumplir también los compromisos económicos exacto porque estábamos dentro de la ley los clientes prácticamente estaban bajo bajo conocimiento pero no se les ponía ninguna medida cautelar claro y es ahora legal gracias ingeniera gracias a ustedes agradecemos a la ingeniera Monserrat Cárdenas y es sugerente de cobranzas y recuperación del banco de fomento en reactivación nos vamos a una pausa y retornamos